Escándalo en México por la estafa del niño de las gelatinas Un famoso influencer pensó que estaba ayudando a un niño, pero cayó en un fraude Su nombre es Arturo Hernández y es conocido como el comandante de los supercívicos Él es muy famoso mostrando los abusos que hay en la ciudad de México Gente que se aprovecha de otros Eso sí, no a todos les guste, pero aún así él sigue Y hay veces que ha sido atacado no solo en las redes sociales, sino en la vida real Bueno, Arturo compartió un video donde se puede apreciar a un niño el cual tendría entre 9 y 11 años Él estaba en la salida de la estación Durango del Metrobús de la Ciudad de México Pero supuestamente el pobre niño, quien intentaba vender gelatinas, se encontraba muy mal porque se le habían caído En el video de Arturo, varias personas ayudan al niño a recoger las gelatinas Ya que supuestamente se le cayeron o se las tiraron Es así que el pobre niño había perdido sus gelatinas Esto conmovió a Arturo, el supercívico, y le dio 100 pesos para así poder ayudarlo Pero la situación no termina aquí Y es que tan solo minutos después, el niño levantó las gelatinas para ponerlas en su tabla Y aquí estaba la duda ¿Las iba a vender o iba a ser como si se cayeran para volver a tocar los corazones de la gente y así le dieran más dinero? Tras esto, algunas personas le comentaron al influencer que esto ya era un engaño bien hecho Intentar dar pene para que la gente diera dinero El engaño sería el siguiente El niño va a un lugar concurrido Ahí, tira las gelatinas Y la gente le ayuda y le da dinero Muchos, tras esto, comenzaron a criticar al niño Otros, en cambio, dijeron que tal vez el pequeño era manipulado Incluso, expertos dijeron que muchos de los niños Los cuales vemos trabajando en la calle No es que van ahí para apoyar a sus padres Si no son obligados Incluso, algunos recordaron lo que dijo el arqui Jube El cual se volvió muy polémico Porque, supuestamente, lo habían acusado De que los pobres no deberían tener niños Pero lo que dijo Jube, el arqui, fue otra cosa diferente Diciendo que si no estabas bien tú No estabas bien con tu pareja Y no podías darle calidad de vida a un niño Que calidad, para él Era un techo, vestimenta, que comer Y que no tuviera que trabajar y que pudiera estudiar Pues entonces, tal vez, no se debería tener hijos Aquí es cuando muchos comentan Es triste que si el niño hace este fraude Lo obligan a hacerlo Y cuando crees que, ¿qué tipo de cosas va a hacer? Es así que le están arruinando la vida a este pequeño Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye